Bien, ahí estamos. ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos aquí como lo estábamos anunciando. Estamos en vivo y en directo con nuestra amiga ya porque esta es la segunda vez que la vamos a entrevistar. Ella es Alanis Lagos. Está con nosotros. Alanis, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo están ustedes? Yo estoy muy contenta de verdad de estar aquí, ya no por primera vez, aquí en FlyRTV de Temuco. De verdad, muchísimas gracias por este ladito que me dan a mí para presentar mi música, para presentar todo lo que se viene. Así que nada, estoy muy contenta y muy agradecida también. Bueno, Alanis, estábamos mirando un poquito esta canción. Nosotros nos estábamos acostumbrando un poco al modo avión, que sonó mucho por las redes sociales, que se vio por YouTube, por todas partes. Y después una canción también que ha pegado muy fuerte, que estuvo el año pasado, creo que en los primeros top de lo que es la música ranchera. Y de pronto sale esta nueva canción, una canción de despecho muy bonita, por cierto. Hoy la escuchamos todo el día acá el grupo, la he escuchado y la canta bien, Alanis. Así que contamos un poco la historia de esta canción que estamos presentando también hoy, este video. No, muchas gracias. Bueno, esta canción, como tú dices, es una canción de despecho, de desamor. El ritmo de la canción es súper bailable, pero la letra es súper melancólica. Se trata de como, es como lo que le pasa normalmente a las personas, a todo en el lado del amor. Que cuando uno está con una persona y después termina por X caso con esa persona, uno después lo termina extrañando. Es normal eso. Así que quisimos hacer una canción para, queremos hacer canciones para todas las situaciones sentimentales. Primero hicimos Yo Quiero Todo Contigo, una canción de amor, como un amor de colegio. Después lanzamos Modavión, una canción que era para solteras, que ojalá, nada que ver con el amor. Y ahora esta canción que es de despecho, esas que llegan aquí al corazón, que a la gente le gusta mucho, no hemos dado cuenta. Así que también damos gracias porque han recibido esta canción con mucho amor, con mucho cariño. Antes de que cumpliera las 24 horas en YouTube, ya estaba en tendencia. Así que nada más que darles gracias por todo el apoyo que nos han brindado. Y nada, decirles también que vamos a seguir lanzando mucha música y siempre tratando de hacer lo mejor posible para el público, para la gente que nos sigue. Claro que sí. Bueno, nosotros ayer cuando sacábamos el flyer de lo que iba a ser nuestra comunicación contigo hoy aquí a la tarde en el canal y también en la radio. Hay mucha gente de Temuco que te vio en la Teletón, porque vos estuviste participando en una gira junto con Zumba Le Primo, que son un grupo muy fuerte también. Y vos también que sin duda algunas ahora sos una de las referentes, creo que preferida por la gente, por los chicos, por las chicas, de lo que tiene que ver con la música ranchera. Y nos decía, ah, ahí va a estar Alanis. Y nos preguntaba, ¿cuándo se presenta Alanis en Temuco? A ver, nosotros hablamos con el alcalde hoy. Tuvimos una entrevista, pero por otras cuestiones. Y le dijimos, mira, alcalde, nosotros vamos a hablar con Alanis ahora. Es una chica que le gusta mucho al público acá. Temuco cumple años el 23 de febrero. Así que queremos, si está, se mueve un poco acá el grupo y la trae. A ver si podemos traerlo por acá. No, a mí me encantaría. Es que, ¿sabe por qué? Lo que pasa es que yo la vez que fui a Temuco, fue uno de los lugares donde me recibieron más que bien. De verdad, estaba lloviendo y la gente estaba ahí con paraguay y todo, pero estaba ahí, no sé, fueron. O sea, fue la gente muy así como, que no me importa, pero quiero ver a los artistas. Entonces, para nosotros fue algo súper hermoso lo que nos demostraron. A mí me encantó cantar en la lluvia porque a mí me encanta la lluvia y el recibimiento del público. O sea, corrieron todas las canciones, el recibimiento, todo el aplauso, el cariño que nos entregaron. Fue muy bonito. Por eso me encantaría volver a Temuco, volver a entregar mi música con todo el amor y con todo el cariño que se merece. Porque se merece eso y mucho más. Alanis, te hemos visto en escena porque ahora el tema de las redes sociales, el Instagram, el TikTok, permite un poco que la gente vaya conociendo un poco más a los artistas, se presente donde se presente. Y te vimos también cantando algunas canciones conocidas, obviamente, de otros artistas internacionales. Y la banda anda muy bien, te felicitamos por eso. Y también tu interpretación es muy bonita. Así que yo creo que se vienen muchas sorpresas para este año. ¿Cómo proyectas este 2024, Alanis? Yo tengo muchos planes, muchos sueños por cumplir, como seguir lanzando música. Ya lancé mi primera canción, que es Si Supieras, donde no fue súper bien, gracias a Dios, no está yendo súper bien con esta canción. También seguir lanzando muchas canciones inéditas. Hacer colaboraciones con grandes artistas, con grandes grupos. Se vienen colaboraciones muy bonitas que yo creo que no se la esperan. Y también, así que también tengo planes de hacer la gira, que ya empezamos con la gira del 2024, del verano. Y ¿cómo se llama? También de hacer conocida mi música aquí en Chile y también fuera del país, si Dios quiere, si se me da la oportunidad. Y bueno, también otro sueño que tenía yo de participar, por ejemplo, en La Fiebre del Memo. Y se me cumplió. Ahora, el 3 de febrero, vamos a estar en La Fiebre del Memo. Una fiesta súper grande que es aquí, donde van muchos grandes artistas. Entre ellos también va a estar Zumba, el Primo. Así que estoy muy contenta de participar en eso y también que voy a estar en Sandongueras, que la está haciendo la Radio Corazón. Esto va a ser el 7 de marzo, en el Caupolicán, donde van a haber puras artistas mujeres de este género, de la música tropical ranchera. Así que me siento muy contenta de poder compartir con tantas grandes artistas un tremendo escenario como el Caupolicán. Así que estamos muy contentos por todo lo que se viene y yo me estoy preparando para lograr muchas cosas más y que voy con muchas ganas de cumplir muchos sueños. Así que vamos con todas las ganas, con todo el power. ¿Cómo tiene que ser? Así que con la ayuda del público todo se puede también y con la ayuda de Dios también. Claro que sí. Bueno, también un poco analizar lo que fue, lo que nosotros veíamos hoy, porque uno a través de un Excel, de un Word, uno mira un poco lo que fue el año tuyo, se presentó en tal parte, actuó en tal parte, hizo tal video, pero eso fue sin duda alguna un año de mucho trabajo, mucho laburo que ustedes, con tu banda, ensayo, dormir fuera de la casa, viajar, un montón de incomodidades que obviamente lo haces porque te gusta y porque es tu pasión y tu profesión. Pero analizar un poco lo que fue el 2023 que fue fabuloso para ti, ¿no? Claro, no. El 2023 para mí fue un año lleno de bendiciones. Primero colaborar junto con Zumba, el primo que es el grupo del momento, que me ayudó muchísimo, le doy la gracia a ellos, que yo se veía que ellos son como mis padrinos en esto de la música. También después que saliera mi propio Dooku Reality, que salió en Mega, que fue algo súper hermoso, que yo nunca me lo esperé, yo lo veía en grandes artistas y saber qué me estaba pasando a mí, o sea, era algo como súper así como que no me lo creía. Y ahora veo también que lo siguen repitiendo, entonces algo súper bonito. También después participar en la gira Teletón, que fue una experiencia única, pude visitar a muchos institutos de la Teletón, que yo creo que fue lo que más me encantó, porque pude compartir con los niños más de cerca, pude conocer su situación también, así que eso fue algo súper hermoso, gracias a la gira Teletón pude conocer a casi todo Chile, pude pasar por muchas comunas, por muchos lugares hermosos, donde pude conocer mucho, 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 y también viajar junto a grandes artistas también, junto a grandes exponentes así como de la tele, es que fue algo muy hermoso lo que se vivió la gira Teletón, y bueno, también colaborar junto a grandes artistas, que también fue otra cosa bien bonita, que me pasó el 2023, pude sacar mis primeras canciones inéditas, así que nada que decir, el 2023 fue un año espectacular, muy bonito, muy bendecido, cosa que le doy gracias a Dios, y espero que este 2024 sea igual, o más bonito que el del año pasado, así que nada. Bueno, estamos arrancando, estás arrancando mejor dicho, con una presentación musical que no es menor eso, presentar un corte de música a través de todas las redes sociales, potenciarlo, como lo venía diciendo que fue tendencia, eso significa realmente mucho, así que creo que vas a tener un año espectacular. Contamos un poquito cómo se mueve esto ahora, porque bueno, está la presentación, está ya en YouTube, lo estás presentando en vivo, cómo sigue la historia esta de este nuevo año 2024 para ti. Bueno, vamos con todo, o sea, tú me estás preguntando de cómo... ¿Dónde te vas a presentar? ¿Cómo vas a trabajar en el verano? Sí, 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 obvio. Gracias a Dios tenemos hartas presentaciones para el sur, allá todos los fines de semana, por ejemplo, mañana ya salimos a show, a la estrella, después ya pasado mañana también tenemos otro evento, en Colbún y así todos los fines de semana, de febrero, de marzo también, así que damos gracias a Dios por todo lo que nos está dando, y bueno, si la gente quiere saber dónde vamos a estar, me pueden seguir en mis redes sociales, en Instagram, como Alanis Lagos, en Facebook también, en TikTok, porque ahí estamos conociendo todo, de dónde vamos a estar, qué fecha, a qué hora también, y también todo lo nuevo lanzamiento, y también mostramos ahí también, todo lo que hacemos en nuestro día a día. Así que, eso. Perfecto, bueno, Alanis, no te queremos sacar más tiempo, te agradecemos que te hayas comunicado con nosotros, poder tenerte nuevamente en nuestras pantallas, para nosotros es un privilegio, sabemos que estamos ante la presencia de un artista, que este 2024 la va a romper, que va a ser una número uno, y no solamente acá en Chile, porque creo que también, me hablaba el otro día un pajarito, en Neuquén, por ahí en esa zona, te estaban escuchando, y quedaron muy impresionados. Así que bueno, Alanis, te mandamos un beso grande, muchas bendiciones, cuídate mucho, estamos a tu disposición, como siempre, para colaborarte, en lo poco, en lo mucho que podamos, así que, para toda la banda, para vos, y bueno, para toda tu agrupación, a tu familia también, que siempre nos atiende bien, un abrazo muy especial, que tengas un lindo año, Alanis. Muchas gracias, bendiciones para todos, que Dios los bendiga. Perfecto, ahí estaba. ¡Gracias!